¡Soldamos! ¡Soldamos, Román! ¡Pero el hueco! ¡Opea! ¡Pero bajaron rápido, ¿sí? ¡No, Román, que ya va aquí, que hay gente, ¿ya? ¡Ahí está uno, Román! ¡Ahí está uno! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¡Venga, lo que me da aquí es nada más! ¡Lo mataste! ¡Sí! ¡Buena! ¡Cuidado! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Hay otro adentro! ¡No te vemos! ¡Está ahí adentro! ¡Está ahí adentro! ¡Está ahí adentro! ¡Uy! ¡Se dan dos! ¡Me estoy echando un Faigalos aquí rápido! ¡Un 75 aquí rápido, ¿ya? ¡Buena, Román! ¡Buena, Román! ¡Buena! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Vamos, vamos, vamos, tío! ¡Bien, cojones! ¡Si le hice seco! ¡Me quedé sin bala, tío! ¡Vente, vente, rapito pa' acá! ¡Vente pa' acá, rapito! ¡Vente pa' acá, rapito! ¡Vente pa' acá, rapito! ¡Vamos, coño! ¡Dos muertos más seguidos, Román! ¡Vamos, Román! ¡No, tú no, yo! ¡La que es sin bala! ¡Tiene bala, Choco! ¡No! ¡Nad más tengo siete, nada más, Román! ¡Solo me quedan siete, hermano, y yo! ¡Me quito un cofre! ¡Sí, ese es el cofre de los locos! ¡Dale, agárralo ahí! ¡Uy, construyeron ahí! ¡No, fui acá o fui a Román! ¡Y, Román, el mapa, Román! ¡Perfecto! ¿Y el mapa aquí? ¡No falta vida, venda! 120 por aquí. ¿Ahora tú? ¡Que soy yo que te hice aquí! ¡Eso murió en un momento, ¿verdad? ¡Sí! ¡Se murió de rapito, pues! ¡Y suerte es que conseguiste el choco y te tiraste! ¡Nadie lo había agarrado! ¡Vamos a buscar el cofre aquí! Necesitamos una moto o algo. Necesitamos algo para ir para allá arriba, ¿sí? ¡Oh! ¡La moto que está por allá arriba! ¡Vamos a buscar, gente! ¡La que está por aquí arribita! ¡Voy subiendo! ¡Vamos a buscar el cofre! ¡Dale, pe! ¡Ya me he buscado la moto o algo, papá! ¡Voy subiendo! ¡Oh! ¡Un bote, Román! ¡Aquí hay! ¡Y estamos acá también, oye! ¡Oh! ¿A quién fue, Román? ¿A ti? ¡Ahí! ¿Ah? ¡Sí! ¿Hay gente allá abajo? ¡No, arriba! ¡Están arriba! ¡Vente rápido! ¡Vente rápido! ¡Yo creo que uno solo, sí! ¡Ah, bueno, 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 bueno! ¡Está poquito de vida ya! ¡Usted debe de construir rápido! ¡Ya, por ahí va a poner bien ahí! ¡Está buscando ya! ¡Vamos a buscar el Faigalón que está en ese cofre! ¡Ya! ¡Ya! ¡Perdón, un momentico! ¡Dame pa' ahí! ¡Uh! ¡Estamos cerca, estamos cerca! ¡Mónate, mónate! ¡Maneja, maneja tú! ¡Dale, hacia la izquierda! ¡A tu izquierda! ¡Sigue derecho! ¡Ah, ahí por ahí, mimito! ¡Sigue derecho, por ahí! ¡Ah, por aquí, mimito! ¡Sigue derecho, derecho! ¡Dale, dale! ¡Dale, yo no hice nada! ¡Dale, dale! ¡Dale, que ya estamos llegando! ¡Sigue derecho, sigue derecho! ¡Sigue derecho, como te estoy diciendo! ¡Cruzo un poquito de izquierda ahora! ¡Pasando este camión! ¡Derecho! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Sube! ¡Y aquí está! ¿Quién está? ¡No, no, sí! ¡No, sí, yo! ¡No te creo! ¡Venga, sí! ¡Es uno nada más! ¡No, son dos, son dos, son dos! ¡Uno está por abajo! ¿Qué hacemos? ¿Agramos la moto y nos vamos? ¡Sí, dale, vamos! ¡Dale, manejo! ¡Montate, montate rápido, montate rápido! ¡Atrá de ti, Román! ¡Atrá de ti, montate, montate! ¡Para los lados, dale, para los lados! ¡Ahí! ¡Venga, perdimos el cofre, Román! ¡Oye, ¿qué estoy haciendo yo? ¡Sí, vale, se me está tirando! ¡Uy, ahí, corre, corre! ¡Corre, fina! ¡Vamos a coger la finca de esa voladora! ¡Vamos, vamos a moverme allá arriba! ¡No, Román! ¡Perdimos el cofre! Lo agarraron ellos, ¿oíste? Porque el mapa desapareció ¡No, no lo agarraron él! ¡No, lo agarraron, lo agarraron! ¡El, el, el mapa desapareció! Bueno, mano, lo que nos queda es revisar por aquí para ver qué conseguimos Válvula por aquí Bueno, me toca por aquí, mano, buscar algo así que no tengo nada Ni tú ni yo tenemos vida ¿Tú, tú crees que eso es lo que se han capaz de seguir o no? ¡Ve a la fogata, ve! ¡Entra, rompamente! Perdimos el cofre, perdimos las scales, perdimos el faigalo Hay una puerta y claro, por ser la mosca El tipo limo seco también, ¿oíste? ¡No jodas! ¿Cómo vas a seguir buscando por ahí, pues, eh? Eh, ¿qué? Ya pasaron por aquí ya, ¿oíste? ¡Espala! Eh, brindis, brincaron Del volcán, desde el volcán ¡Están matando, eh! En la punta del volcán ¿Qué más, hermano? No hay nada, yo Por ahí viene Oh, sí, sí Ya lo vi, ya lo vi Cayeron justamente donde caímos Tú ponle, yo ponle el otro Pendiente Hay un cofre aquí ¡Ah, rompá, de aquí no pa' esto, rompá, coño! ¡Ahí está, rompá! Román, ¿cómo hacemos aquí no pa' dentro el mío? Vamos, vamos Vamos por el monto, por aquí Ya, momentico, momentico, rapidito, ya Ahorita el monto, que está aquí tirada Vale, ¿por dónde? No tengo materiales, espérate Dale, dale Bien, estaba viendo unos por aquí Paradito y no los... Ahí va uno, velo Estoy viendo uno Está matando a uno con el hacha Está matando al frente de nosotros, ¿lo viste, Román? Vamos a entrar, vamos a entrar Nosotros vamos a entrar Vende, que hay gente al frente de nosotros ¿Lo viste? Vale, rompá, vale, rompá ¿Volamos aquí o qué? ¿Aquí tú lo hiciste pa' volar? Está allá arriba Hay que construir No, 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 no construyo Oye, aquí viene, juntamente, construy Están matando allá, Román, coño ¿Volamos o qué? Vamos a volar de aquí Tenemos que ir de aquí, Román Es un cofre aquí, ve Venga, aquí hay gente también Ahí está uno abajo, Román. Aquí uno abajito. Este cofre es muy bonito aquí, ¿oyó? Hay dos ahí metidos. ¿Lo viste? Dos, tres. ¡Dá, rame, protección! ¡Qué rápido! ¡Están allá abajo! ¡Están allá abajo! ¡Aquí están, aquí están metidos, Román, metidos, Román, metidos! ¡Llegó el lechero! ¡Venga, Román, mata a ese, Román! ¡Mátalo, por lo menos, mátalo! ¡Este me va a matar, Román! ¡Mata a aquel, por lo menos! ¡Atra vez ti, atra vez ti! ¡Aaah! 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 ¡Y se me salvó ese justamente cuando lo tumbé, vale! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Justamente cuando lo tumbé! ¡Se salvaron! ¡Pero los pencos esos! ¡No sé! ¡Voy a hacer nada con el poético ese, más de pelota ese! ¡No me gusta por eso! ¡Aah! ¡Se nos salvaron, Román! ¡Se nos salvaron, güey! Ya, no entiendo Romal Este no te va a gustar Pero el video es donde ganamos Dice que dura 25 minutos Y solo nada más tiene 17 No sé por qué No sé por qué Yo lo reprobó Lo pongo 17 minutos Pero por qué, si aquí me sale Cuánto fue en verdad 25 minutos después que duramos el juego Y tiene más de 10 vistas ¿Ya? Más de 10 views Ah, estoy cogiendo views